La Procuraduría General de Justicia de Michoacán ejercitó acción penal en contra de Juan Hernández Ramírez, alcalde de Aquila, y de José Antíoco Calvillo, exlíder autodefensa de La Guagua, por los delitos de cohecho, tentativa de homicidio calificado y encubrimiento y los consignó ante un juez. Mediante las diligencias realizadas por el personal ministerial, se acreditó la responsabilidad del edil y el exlíder autodefensa en el intento de homicidio el pasado 25 de mayo contra CMI, Verdía Cepeda, quien era comandante del grupo de autodefensas de Hostula. Se informó que Antíoco y el alcalde contrataron a Rigoberto Mejía Baldovinos, Argel Mejía Baldovinos, Ramiro Álvarez Medina, Cristian David García de Asís y Victoriano Mejía por dos millones de pesos para que asesinaran a CNI, encargo por el cual pagaron siete mil pesos por adelantado a cada uno de ellos. A través de un comunicado, la Procuraduría de Justicia informó que los ahora consignados planearon la muerte de CNI porque presentaba un obstáculo para la explotación de las minas, situación que se determinó durante una reunión que sostuvieron en junio del 2013, conservando a Gómez Martínez, alias La Tuta. La Procuraduría Estatal remitió desglose con las actuaciones realizadas a la Procuraduría General de la República, por lo que corresponde a la probable participación de los inculpados en hechos cometidos por integrantes del crimen organizado, ya que durante su declaración reconocieron estar al servicio de integrantes del cárter de los caballeros templarios, a quienes informaban de las actividades de los cuerpos policiales a cambio de grandes cantidades de dinero. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz.